Música Los saluda con todo el amor del mundo su amiga Carmen Salinas Quiero invitarlos para que viernes, sábado y domingo nos vayan a ver al Teatro Aldama Presentando la obra Don Juan Tenorio, cómico, cuarta transformación Están los Mascabroders, está Raúl Araiza, Daniel Bisoño, Janet García, Cristiano Amada, Pierangelo Gerson Andrade, María Elena Saldaña, Pedrito Sola, Hugo Alcántara, su servidora Se van a reír como nunca se han reído No lo olviden, Teatro Aldama, viernes, sábado y domingo Don Juan Tenorio, cuarta transformación Música